¡Se viene, se viene! Hola a todos, soy un tío blanco hetero y aquí estamos hoy, otro jueves, con otro noticiero. Y es que, amigos, amigas, amigues, se viene tremenda campaña hasta el 23 de julio. Y me gustaría aprovechar para hablar de los primeros coletazos que está dando nuestra izquierda patria de cara al playbistito de julio. Y es que hay una incoherencia narrativa por parte de estos señores, de la que me llevo dando cuenta de un tiempo a esta parte, que es aquella en la que yo acuso a los otros de hacer una caricatura hiperbólica de lo que yo soy, al tiempo que yo hago una caricatura hiperbólica de ellos. Algo que llegan a hacer incluso de forma inconsciente. Por ejemplo, acusar a los otros de solo hablar de ETA durante la campaña, cuando Bildu ha introducido en sus listas a 44 condenados por terrorismo, 7 de ellos por delitos de sangre, y luego pasarte todo el día hablando de Franco y del resurgimiento del fascismo. Algo que, por ejemplo, podemos ver blanco sobre negro en esta entrevista que Spanish Revolution le hizo a la buena de Samantha Hudson. ¿Cómo puede ser que hayan pasado 80 años desde la guerra civil y que siga habiendo cada vez más auge del fascismo? Bueno, es que eso se acabó, pero... Ah, no, tal, de repente, transición democrática. Uy, ya estamos aquí. Pero no han revisado ni quiénes son los fiscales, ni quiénes son los jueces, ni quiénes son los que forman parte del cuerpo de seguridad del Estado, quién es la policía... Entonces, en cuanto empiezan a despuntar un poco las cuestiones sociales, la gente empieza a estar más informada, ¿no? Y se ve, de alguna manera, una progresión social, un cambio, un movimiento, pues siempre hay una respuesta. Y a veces esa respuesta es más leve y otras, en cambio, como ya te decía, está legitimada desde las propias instituciones. Es decir, que según Spanish Revolution y la propia Samantha Hudson, el fascismo todavía se encuentra dentro de nuestras instituciones, entre los poderosos, entre los jueces, entre los policías. Siendo este incluso legitimado desde nuestras propias instituciones. Recordemos que esta señora recibió el reconocimiento a Arcoiris por parte del Ministerio de Igualdad. Una narrativa que dio un tiempo a esta parte viene a ser el retrato habitual que se hace desde la izquierda pija malasañera de nuestras derechas y de nuestra administración. O al menos de una parte de nuestra administración. Franco, franquismo y fascismos varios. Sin embargo, cuando ellos tienen que hacer una valoración sobre la imagen que tienen sobre ellos las derechas, contestan lo siguiente. Y es algo que ya vimos con los nazis, ¿no? Buscar un enemigo en común y apelar a un sentimiento que aúne a toda esa muchedumbre. En este caso, la nación. Haber nacido en Españita, bajo un mismo territorio. Que es una mentira porque España es un sitio muy amplio. Pero bueno, como ya eres español, hay que defender España, la patria, la bandera, el toro. ¿Y quién es el enemigo? Este gobierno bolchevique, bolivariano, progresista, perro Sánchez, que sirene Montero, la ley trans, que van a venir unos hombres con peluca a violar a nuestras mujeres. Es decir, que en España tenemos una derecha hipertrofiada y totalmente desnortada que define a la izquierda con un montón de calificativos que no tendrían ningún tipo de sentido y que estarían totalmente fuera de madre. Que si bolcheviques, filuetarras, bolivarianos y todas las lindeces que a ti se te puedan ocurrir. Pero sin embargo, el lugar de donde partimos para describir a nuestras derechas es el de los herederos de Franco, filofascistas, Franco Pantano. Y todas estas contradicciones entrarían en un clip de tres minutos sin que nadie se dé cuenta de la impostura y de la hipocresía de la que están haciendo Gala. Nosotros simplemente somos moderados izquierdistas que simplemente creen en los derechos sociales y ellos son peligrosos franquistas herederos del nazismo. Entre otras cosas porque mira las etiquetas y la caricatura que hacen de nosotros. Y es que durante esta campaña esto ha sido algo verdaderamente abrumador. El ver a toda la apodemia y a la izquierda malasaña tirándose de los pelos porque entienden que los que han hecho una campaña brusca, los que han hecho una campaña guarra, manporera, han sido los otros y no ellos. Desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña, ya lo han hecho, aún más feroz de insultos y de descalificaciones. Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos, pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Y me flipa verdaderamente que este viene siendo un ejercicio de proyección constante que esta gente es incapaz de identificar. Los que entienden que está fatal que la derecha hable de ETA cuando Bildu presenta a siete tarras en sus listas con delitos de sangre y por ello les acusan de hacer una campaña basada en el ruido, pero que luego no son capaces de identificar sus propias mezquindades y sus propios sesgos autoritarios cuando ellos hacen campaña, por ejemplo, poniendo en una lona la cara del hermano de la candidata del Partido Popular. En este sentido y de cara a la campaña del 23J, parece que el Partido Socialista ha entrado en esta bipolaridad galopante y así planteaba Pedro Sánchez las próximas elecciones como si fuesen prácticamente un playbistito entre el bien y el mal. Y ahora lo que toca es aclarar las cosas y saber qué es lo que queremos como sociedad. ¿A qué se parece más España? Hay que aclarar si los españoles y españolas cuando viajan fuera quieren presumir de estar entre los primeros países en legalizar el matrimonio igualitario o quieren salir a alardear de homofobia. Hay que aclarar si los españoles cuando viajan por Europa quieren presumir de proteger Doñana o de arrasar Doñana. Hay que aclarar si los españoles queremos convivir respetando la diversidad de nuestro país o queremos reeditar la enésima confrontación territorial. Hay que aclarar si los españoles se solidarizan con los jóvenes sin recursos que quieren estudiar, con los enfermos que necesitan atención o se solidarizan con un empresario que se lleva su empresa a otro país para no pagar los impuestos que le tocan. Hay que aclarar si quieren una España que acuerda con los agentes sociales la reforma laboral, que reconstruye el Pacto de Toledo garantizando la revalorización de las jubilaciones o si quieren una España que impone contrarreformas de recortes de precariedad y de privatizaciones del estado del bienestar. Hay que aclarar si los españoles quieren justicia social o si consideran, como ha dicho alguna dirigente de la derecha extrema, que la justicia social es envidia. Hay que aclarar si quieren un presidente del gobierno de España al lado de Biden o de Trump, si quieren un presidente del gobierno del lado de Lula o de Bolsonaro. O sea, que básicamente los españoles tendrán que aclarar si están a favor de lo bueno o están a favor de lo malo. Tengo que decir que me flipa además el marco del que parte Pedro Sánchez por lo soberbio que es, por el tono de cómo está hablando y cómo está dirigiéndole las palabras a los españoles. Parece que el examen se lo estuviese haciendo Pedro Sánchez a los votantes y no los votantes a Pedro Sánchez. ¿Sois vosotros, españoles, acaso dignos de tener un presidente moderno y progresista? Porque si no me voy, ¿eh? Que yo no quiero gobernar un país lleno de fachas de mierda, ¿eh? Cuidado. Anda máquina, no, nadie te detiene. Parece que seamos nosotros los que le tengamos que decir a él, no, Pedro, de verdad, somos modernos y somos muy progresistas, tío, hipertolerantes, por favor. Gobiérnanos, gobiérnanos, Antonio, por favor. Te lo digo yo que este el 23 de julio, cuando pierda las elecciones, seguro que sale diciendo, no, 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 no me echáis vosotros, me voy yo, soy yo el que nos quiero gobernar, sí, hombre. Hasta luego, faltarían más los fachas de mierda estos, venga ya, que os gobierne Chapote, que os gobierne Chapote. Estaría divertido, la verdad. Pero lo mejor de todo, por supuesto, es cómo termina el bueno de Antonio. Y sé que esta tarea no es fácil, compañeros y compañeras, que la derecha extrema y la extrema derecha están envalentonadas y que tienen resortes poderosos. Saben a quienes sirven, tienen más medios, más recursos y, por cierto, ningún pudor para lanzar infundios y para traficar con la mentira. No voy a entrar en lo de Pedro Sánchez tachando al adversario como alguien que no tendría escrúpulos en usar la mentira, porque la hemeroteca está ahí, Antonio ya habla por sí sola. Pero sí me hace gracia que hable de la campaña brusca, mezquina y sucia que se avecina con un contrincante que no tiene ningún pudor a la hora de lanzar infundios, cuando, literalmente, el primer vídeo de campaña que ha sacado el PSOE ha sido este. Esto es lo que queremos hacer con el país, es interrogar ese archivo para que la mentira vuelva a operar en política, que la mentira vuelva a operar en política, que la mentira vuelva a... Salen unos pequeños hilitos... Beta ha conseguido su objetivo. Esto es lo que queremos para España y este es el proyecto político que queremos conformar. Edits manipulados de adversario político, check, chapapote, check, no a la guerra, check, Aznar, Bush, check, ok, ok, ok. A esto es a lo que me refiero cuando hablo de esta izquierda bipolar. Y me da la sensación de que una gran mayoría de personas ya se habría avispado de esto. Uno puede sistemáticamente etiquetar a tu adversario como una suerte de caricatura del mal, utilizando todo tipo de tácticas mafiosas, linchamientos, propaganda... Y al mismo tiempo estar victimizándote de forma constante acusando al otro de aplicar las tácticas que estás usando tú. Pero en fin, así lo explicaba Pedro Sánchez en su tuit. La mejor España o la peor derecha. Y a continuación vamos a hablar de cómo la falta de votos en Pudimos pues se va a notar en las arcas del partido, que se van a quedar vacías por falta de subvenciones. Pues mira, eso que nos ahorramos todos. Porque amigos, con el poder pues se va también la pasta, ya que en función de los escaños y votos conseguidos, los partidos tienen acceso a más o menos dinero según la comunidad. Y viendo que los morados pues se la han pegado en Madrid, Valencia, Baleares, Extremadura, y que hasta podrían desaparecer en Asturias, pues se han quedado con una mano delante y otra detrás. Y es que según el debate, la banda de Macho Iglesias dejaría de ingresar 826.671 euros de nada. Claro, ante pérdidas de este calibre se entiende mejor cuando a Irene se le fue la cabeza hace unas semanas con la señora esta en la calle. Yo voy a votar a más Madrid. ¿Tú te quedas sin trabajo? ¿Sabes por qué, señora? ¿Sabes por qué? Porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy de fábrica. ¿Por eso? ¿Y por qué tengo una pareja con la que me he podido comprar con mi hijo la casa? Oye, ¿dejad que te haces? Madre mía, tremendo arrebato Choni ahí, ¿eh? Su cara estaba más roja que los números de cuenta de Podemos. Aunque hay que decir que tanto Irene Montero como Yone Belarra están de suerte, y es que ambas entrarían a formar parte de la Diputación Permanente del Congreso, así que siguen manteniendo su condición de diputados junto a otros 135 afortunados. Eso sí, solo las han colocado a ellas. El resto de la coalición se va al carrer con un finiquito de entre 6.800 y 9.000 machacantes. Casi nada. Ojo que estos no son los únicos problemas económicos, para el partido morado lo intentaron, ya que tendrán que devolver 700.000 euros a las bases en los territorios donde han desaparecido. Porque claro, como habían financiado la campaña con microcréditos, pues ahora tienen 12 meses como mucho para devolver el dinero. Al final la tontería de los cartelitos y las camisetas señalando al hermano de Ayuso os han salido caros, ¿eh, compañeros? Ala, pues el telepredicador sin coleta ya puede ponerse a vender todas las motos que pueda en su canal Kringe, porque la verdad lo van a necesitar. Y ahora vamos a pasar a comentar el nacimiento del Movimiento Sumar, que es el nombre que le ha puesto Yolanda a sumar. Porque claro, lo de quedarse una sola palabra era demasiado fácil. Ahora se llama Movimiento Sumar. Y es que a nueve días de acabarse el plazo para presentar el nuevo Frente Popular, Yolanda se ha dado prisa por primera vez en su vida y ha registrado un partido que define tal que así. Estamos listos para las elecciones. Constituimos un partido instrumental que sea el corazón ciudadano del proyecto y presentarnos con garantías el 23J. Avanzamos en una confluencia con todas quienes compartan el horizonte del país. Queremos que Yolanda Díaz sea presidenta, corazoncito, corazoncito. Además, en el registro han indicado que se trata de un partido instrumental que sirve para poder garantizar la participación de personas independientes y profesionales en la confluencia. Y no se queda aquí la cosa ya que el objetivo que persiguen en Movimiento Sumar es el ser la casa grande de la democracia. Que también te digo como para no ir a por un objetivo así. O sea, los 15 partidos que luchan por meterse dentro van a necesitar mucho, mucho, mucho espacio. Así que sí, podríamos decir que el castaño electoral y el adelanto de Mr. Hanson de las elecciones pues estaría provocando un cambio de ciclo en extra nuestra izquierda patria. Ayer todo eran desprecios y puñaladas por la espalda de los unos a los otros y hoy hay que tender puentes que el dinero no cae de los árboles, pero sí del contribuyente. Así que están en esas, ¿no? Creando nuevos argumentarios en cuestión de horas para indicar al confuso electorado lo que toca pensar ahora. Un buen ejemplo sería esto que diría Juan Carlos Monedero, quien metiendo alguna puñalada todavía estaba pidiendo unidad. Claro que hay mucha ira. Pensemos la candidatura errejonista de Drago que ha dejado inútilmente a la izquierda fuera del Parlamento Canario. Tanta división absurda. Pero no lloremos por la leche derramada. Es tiempo de unidad y de aportar ideas ganadoras. Y quien no quiera que se aparte. Me encanta que Pablo Jaro está el primero abajo diciendo cómo disfruto. Ya somos dos, amigo. Ya somos dos. Por su parte, no está solo en esto de pedir unidad al tiempo que metes alguna que otra puñalada por el camino. Le acompaña el mismísimo director de Canal Cringe, don Pablo Iglesias. Yo creo que la unidad es imprescindible. Nosotros lo hemos dicho desde el principio. ¿Iba a conseguir aún? Cualquier otra cosa, no conseguirlo, sería un fracaso de Yolanda y su partido y un fracaso de todos. Lo que pasa es que ahora estamos viendo cosas que creo que tienen que hacer llamar la atención a todo el mundo. O sea, ayer Compromís, con Sumar, ayer exigió bilateralidad. Dijo que su nombre tiene que estar en la papeleta y que tienen que encabezar todas las candidaturas valencianas. Y esa es la manera en la que el partido de Valdobí dice, aquí estamos nosotros. Pues sí, la verdad, yo aquí veo bastante unidad. Apunta muy bien la cosa, amigos. Sobre todo para los que contamos que esta gente desaparezca del mapa. Podemos ha dicho desde el principio, tendemos la mano, vamos a arrimar el hombro, vamos a aportar, pues ser una fuerza política de ámbito estatal más débil que antes. Pero es que el resto de fuerzas políticas son de ámbito territorial reducido. Está más Madrid y, digamos, satélites locales que nunca han tenido representación por sí mismos. Izquierda Unida está todavía mucho más débil que Podemos. Y el resto son partidos de ámbito territorial. Música para mis oídos esto. O sea, mal que me empiece a decirlo, me parece casi que Pablo tiene un poco de razón, ¿no? Están todos en ese grupo político como para ponerse exquisitos, viendo en directo cómo se hunde el Titanic Podemita, de verdad. Y bueno, para darle aún más cuerpo a esa estratosférica hostia que se van a pegar, no puede faltar el papel de los intelectuales de izquierdas y su pasión por la épica cutre. Y es que un grupo entre quienes encontramos a personajes tan ilustres como Elizabeth Duvall o Carlos Bardem, más conocido como Mongo Blanco, han lanzado un manifiesto que podríamos llamar Alerta Antifascista 2, el retorno de Sauron, y que empieza tal que así. Sí, negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, pero lo cierto es que la derecha y la ultraderecha están preparadas y listas para saltar y tomar las riendas del gobierno del Estado y desde el gobierno iniciar la gran contrarreforma para anular toda la consolidación de derechos civiles y sociales impulsados por el gobierno progresista de coalición. Estos antes de escribir esto se han visto los anillos del poder y se han fumado cuatro porros como mínimo. Pero bueno, recibir un poco de comedia involuntaria, pues qué quieres que te diga, siempre es bien. Y vamos a cerrar el noticiero con una noticia curiosa, y es que bien podríamos estar hablando de la esperanza de España de aquí al futuro. Amigos, vuestros deseos han sido escuchados y Macarena Olona se ha sumado al festival de la improvisación. ¿Y cómo lo ha hecho? Registrando su propio partido, que se va a llamar Caminando Juntos o Walking Together, a los que sean así un poco más anglófilos, que todo suena mejor en inglés, la verdad. Así nos lo anunciaba ella, todo contenta y con ese estilo ecléctico misterioso que le caracteriza en Twitter. Ahí la tienes con la hoja en el registro y con el lema Caminando con el pie izquierdo y con el derecho. Así me gusta Macarena el rejonismo en estado puro. A ver, tengo que decir que el logo este de los dos tacones contrapuestos es mejorable, mejorable. Está bien para los que acaban de descubrir que existe una herramienta llamada Photoshop, para el resto yo creo que con una inteligencia artificial te podría sacar algo mejor en cosa de 20 segundos. Y para los que os estéis preguntando qué necesidad tiene Macarena Olona de humillarse de esta manera, yo os respondo. Y es que Olona en diciembre dijo tener en sus manos un informe que le daba a ella, a ella, ojo, un 5,7% de intención de voto. Es decir, que ella cree que si se convocan elecciones obtendría unos 7 escaños, que supuestamente vendrían de rebotados tanto de Vox como del Partido Popular. Eso sí, aunque todo sea maravilloso, sus asesores le han comentado que ante el adelanto electoral mejor dar un paso al lado y no tomar decisiones precipitadas. Que eso de un 5,7% de los votos queda muy bien sobre el papel, pero que luego la realidad suele pegar como tremendo camión. Por lo tanto, valiente como solo puede ser ella, se lanza a ser la muleta decisiva de un hipotético gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Además se presenta porque considera que en Vox se han pegado un batacazo electoral, porque no han logrado el 8% de los votos. Y Olona esto pues lo considera un fracaso. Pese a que respecto a 2019, el partido ha triplicado el número de concejales y será determinante en varias regiones donde antes no lo era. Pero a ella esto le da igual y se va a medir de tú a tú con quién haga falta. Que ya veréis la risa cuando presente las listas del partido y tenga a Bulldog Pan como segundo. Se van a cagar estos del Partido Popular y Vox. En fin, yo ya he hecho mi porra de cuántos votos totales va a conseguir la candidatura de Macarena Olona. Y he dicho la nada desdeñable cantidad de 371 votos totales en toda España. Que ya sé que es un poco generoso en mi cálculo, pero es que estoy contando con troles y zumbaos, que me imagino que será su nicho electoral. En fin, que se viene tremenda campaña, es perpéntica sí, pero entretenida también. Soy un tío blanco entero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, instagrams, tiktoks a los que queréis que reaccione. Ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancle atado al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí. A los que me apoyáis por Paypal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días, hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor. Un saludo y hasta otra. Un saludo y hasta otra.